hola qué tal amigo cómo estás el día de hoy te voy a dar tres recomendaciones de las cuales desde mi punto de vista son perfumes para volver a comprar siempre y que siempre estén presentes en tu colección y tres recomendaciones de bueno tres anti recomendaciones de perfumes que si no los compras o todavía no los has traído en el radar o te preocupa todavía no tenerlos en tu colección no te preocupes no te estás perdiendo de nada no hay nada que va a cambiar radicalmente tu vida si te interesa ponte cómodo porque voy a iniciar primero con un perfume que en cuanto vea que se me está acabando lo primero que tengo que ver es buscar un restock porque la verdad me sorprendió como una no como una como incluso la mejor alternativa a la fragancia de Dior Savage como ustedes saben últimamente he tenido un crush con Dior Savage y lo he estado usando mucho pero definitivamente algo que le juega mucho en contra es su calidad de ingredientes sintéticos si eso a ti no te molesta la verdad es que con Dior Savage tienes la solución pero si quieres una opción mucho más natural limpia y yo creo que con un toque más de gama de elegancia Prada Luna Rosa Carbón es la opción a mí me preocupa porque conforme pase el tiempo por lo menos aquí en mi ciudad esta fragancia se está haciendo más complicada encontrarla entonces yo espero que ojalá y no suceda que esto desaparezca porque la verdad es que es una excelente recomendación que te puedo dar en general en general Prada tiene una calidad de sus ingredientes muy bueno que está muy por debajo del radar de muchas personas cualquier fragancia de Prada es muy rica yo te la recomiendo te va a funcionar entonces esto es la primera fragancia que yo sí o sí volvería a comprar y te recomiendo que hagas un restock próximamente muy bien vamos con la segunda es que aquí estaba sonando la computadora pero ya la ya 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 vi que era lo que sonaba un perfume que que bueno que ya lo tuve que viví la experiencia pero que si no lo hubiera comprado no me hubiera perdido de nada y yo creo que ese es el único que que le pensaba no sabía si ponerlo no ponerlo si recomendarlo no recomendarlo porque tiene ventajas y desventajas les voy a enseñar cuál es y ahorita platico este se llama Mon Blanc Individual como lo pueden ver aquí por qué no lo recomiendo o qué pasaría si no lo compras se está diciendo que próximamente va a estar descontinuado que ya no va a existir es muy económico pero la verdad como aroma carismático no es una excelente opción esto más yo lo recomiendo como para coleccionistas personas que quieren olores diferentes y no el típico convencional que se encuentra ahí afuera hace poquito tuve oportunidad de oler Halloween Man Hero y huele bien pero es un olor muy 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 tradicional muy carismático al igual manera la 212 Men creo que se llama Hero también la que es en forma de patineta se me fue el nombre este y creo que este perfume va por ese por ese ritmo pero tomando el polo opuesto que voy con esto es un olor que huele bien pero no es tan carismático no pasa nada si no lo compras no te sientas mal si lo descontinúan y ya no lo conoces huele bien pero si no lo compras no te estás perdiendo de nada no te preocupes huelelo si tienes oportunidad si te gusta cómpralo pero si lo vas a comprar a ciegas y eres novato por llamarlo de alguna manera no te estás perdiendo de mucho la segunda recomendación que si o si yo necesito tener en mi stock es The One Dolce & Gabbana el Eau de Parfum la verdad es que este es un perfume un perfumazo quiero usarlo más la verdad quiero usarlo más pero no se ha dado la oportunidad es que la verdad es que también hay otros buenos muy buenos perfumes que han estado funcionando bien y honestamente esta fragancia a mí me encanta demasiado es deliciosa al más no poder cuando me quiero sentir así súper súper player súper sex boy súper sexy este esta fragancia tiene que venir y en invierno y clima frío le saca mucho más provecho entonces esta es una fragancia que sí recomiendo comprar cada que o si no la tienes tenerla en tu colección así de fácil así de sencillo una fragancia que la verdad compré sabiendo que tenía mucho de no olerla y que no me acordaba que olía y que sabía que iba a ser un olor sintético pero no pasa nada si no la tienes es esta pelotita que se llama Bows in Motion de Hugo Boss huele bien huele bien este pero nada del otro mundo una naranja jugo de naranja tal cual a lo que huele un jugo de Jumex muy jovial demasiado jovial diría yo este esto cuando se lo pongo a mi hijo huele le huele muy bien a él este se lo pongo ahí en su ropita y cuando me acerco y lo huelo huele muy rico pero en general este es un perfume que realmente si tienes más de 20 años ya no te va a funcionar tan bien yo sé que a lo mejor hay gente que lo siga usando por la variable nostalgia pero no pasa nada si no lo tienes en tu colección o sea no te preocupes no pasa nada la tercera recomendación que te debo decir que si tienes que tener sí o sí y si tú coleccionas perfumes o en general te gustan las fragancias y no la tienes estás dejando pasar por alto una gran fragancia una gran gran fragancia ya saben cuál es ya saben para los que me conocen ya saben cuál es a ver cuál es Samera es Samera estoy hablando del grandioso y omnipotente Blue de Chanel que este es un perfumazo este es un perfumazo la verdad comparado con cualquier otra fragancia tú hueles esto y se nota la etiqueta se nota el mundo cuando es alguien de mundo o sea lo entiendes que sabes distinguir entre alguien que le gusta y sabe apreciar una muy buena fragancia y otra persona que no tiene de hecho las tres recomendaciones si te fijas son en fragancias con categoría y clase y la verdad es que recomendada al ultra máximo ahora sí vamos a la parte final de este vídeo y esto es un perfume que lo he estado probando me ha funcionado pero me hice la pregunta ¿pasaba algo si no lo comprabas? y la respuesta es no, no pasaba nada entonces muy de nicho muy para cierto segmento y estoy hablando de Dolce & Gabbana por Ohm una fragancia con una salida muy cítrica huele bien para uno que ya tiene muchos olores ahora sí que han pasado por su nariz lo valoro en el sentido de que es diferente una naranja cítrica y tiene un olor muy peculiar se me hace un aroma muy muy adulto yo creo que funciona muy bien para gente de 35 años para arriba pero en general no hubiera pasado nada si no la tenía la primera vez me voló la cabeza y me gustó demasiado pero como que fue nada más una primera impresión después no es como Blue de Chanel que la primera vez me voló la cabeza lo sigo oliendo y siempre que lo vuelo me huela la cabeza y al igual con Dolce & Gabbana y al igual con comprarle una rosa carbón entonces pero estos aromas los que les acabo de mencionar Paul Ohm y esta de Bose in Motion y esta de Mont Blanc Individuel pudieron haber causado un impacto ya sea positivo o negativo pero luego se quedan en el olvido de decir ah sí esta fragancia ahí la tengo esto lo que me recuerda mucho es que ya está muy vinculada a mi cerebro a decir sí esta es una fragancia adulta adulta huele rico pero nuevamente es que esto es para alguien de 35 años para arriba y para un evento formal casual y medio de 6 de la tarde para arriba y con algo de frío o sea está muy 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 segmentado el uso de esta fragancia entonces la verdad es que no no hubiera pasado nada si no lo hubiera comprado yo la compré porque la verdad la vi a un excelente precio y dije pues de aquí soy verdad entonces tengo que aprovechar cuando uno ve una oferta pues no la puede dejar pasar por alto pero de ahí en fuera si no la tienes en tu colección y solo quieres ser muy selectivo con cuáles tener no te estás perdiendo de gran cosa que la recomiendo pues sí si cumples con estas características que te acabo de decir incluso hace poquito hice un vídeo hablando de la fragancia y cómo me sorprendió su desempeño pero nuevamente si no la tienes no te estás perdiendo de nada pero si no tienes estas tres que acabo de mencionar Prada Luna Rosa Carbón 1 Dolce Gabbana de One Eau de Parfum 2 y Blue de Chanel es que entonces sí estás dejando pasar una gran oportunidad pero bueno espero que te haya gustado mucho este vídeo yo soy Memo deja abajo en los comentarios tres que recomiendas a la comunidad no comprar y tres que la verdad necesitas tú desde tu perspectiva que la tenga también adicionales a estas verdad para que también la comunidad se quede con tu punto de vista y no solo con lo que diga yo verdad espero que te haya gustado mucho este vídeo yo soy Memo que tengas un excelente día que la pases muy bien y nos vemos en el siguiente episodio puedes ver más vídeos ahorita en mi canal ahorita mismo porque ya hay mucho contenido listo para ti nos vemos en el siguiente episodio que estés muy bien chao miren aquí están las tres rechazadas la bolita Montblanc Individual y Dolce Gabbana por ahí está por si querías saber cuáles eran chao